... Diario de Bitácora Aquí la nave de las conspiranoyas S.A. Acudiendo por segundo año consecutivo al Ufology World Congress de Barcelona 2023, amigos míos Ya fuimos en 2022 y nos gustó, pues volvemos en el 2023 ¿Y qué es lo que yo siempre os digo? O a veces Voy allí a hacer amigos Esa es mi intención y seguro que lo vamos a lograr Yo hoy emitiendo desde Barcelona Sí, estamos en el Hotel L'Union Les Cortes Spa donde se celebra el Ufology World Congress 2023 Amigos míos por segundo año consecutivo estamos aquí Hemos pasado una noche tranquila porque ayer llegué un poquito tarde pero bueno ha sido fantástico Así que ahora empiezo lo bueno y espero que me acompañéis en esta pequeña gran aventura de sustentación de sustentación ¿Cómo puede maniobrar sin motores ni propulsores de ninguna parte y cómo puede moverse sin más sin una propulsión visible? El gobierno llega a todo conocimiento Aún así yo soy optimista porque ellos han puesto énfasis hay muchas posibilidades en lo vasto del universo para que hayan civilizaciones más desarrolladas bla 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 pero no nos van a reconocer esto porque desde un punto de vista científico hay instrucciones dentro de la propia casa de los EMEIs que fueron interpretados por Wikileaks hace algún tiempo que ponen en evidencia y los que después se han conocido y los que se han conocido ¿Vale? Pues mira yo se me ha acabado el teléfono y los que se han conocido y los que se han conocido y los que se han conocido Yo me cago en, nena, míralo ahí, míralo el tío, ¿quieres ese pago al mundo? Yo súper, súper agudo, así. Pero señor, señor. ¿Pero qué hace? Un vagabundo. ¿Pero qué hace? No sé. Ay, ay, eso parte de esa cosa. Sí, ahora es otra cosa. Yo le meto así, ¿no? Va de izquierda a derecha, ¿no? Yo le voy disparando, ta, ta, ta. Y no le doy porque va rápido, ¿no? Entonces le doy así, ¡pum! Y le doy y hace así la bola. Se para y hace así para mí. Viene, se queda ahí. Yo con dos huevos me quedo así mirando. Le doy otra vez, ta, ta, y hace. Se pone aquí y se va. Pero, también te digo una cosa. ¿Tú alguna vez has cogido una cámara de este que te has puesto a mirar por tu balcón? Se lo he dicho. Por eso te sorprendes. Porque cuando tú, esto lo haces en tu balcón, y a lo mejor la siguiente noche no sales. Pero no porque no has visto nada, no. Porque estás acojonado de lo que has visto. Porque una vez que te pasa esto, yo ya he pasado la fase de miedo, ¿no? Pero no te dirás que es... Porque te acostumbras el coco. Sí, pero hasta que te acostumbras el coco. Pero al principio es chungo, ya me imagino. Chicos, como no todo puede ser misterio, hemos venido a comer. Estamos aquí con Mario, con Javi, con el primo sujeto de Diego, el que se parece a Diego. Así grandote y tal con la barba. Y el David, míralo, míralo. Míralo ahí. Con las evas. Y muy bien, eh, chicos. De verdad, os prometo que de momento todo muy divertido. Y sé que va a ir a mejor. Míralo ahí. No me veo, se ve bien el móvil. Ahora lo tengo mal cuadrado. ¿Esto es un directo? No, estoy grabando, estoy grabando. Lo que pasa es que me di un paseo por todos lados y no sabía si... No, por favor, por favor. Disculpadme. Es una prueba, es una prueba. Luego ya veré a ver cómo queda. Lo que pasa es que, claro, que hago así, no me veía muy bien y digo, bueno, más o menos se ve, ¿no? Sí. Muchas gracias. Es grande, David. Ahí tienes, ha soñado. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, macho, con las veces que han venido en Mayork pero lo que pasa es que... ¡Uuuh! Mi amigo, mi amigo... ¡Forever! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué te decís? ¡Eeeeh! 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 Nos vamos a hacer. Estamos pequeños, eh? En el momento muy poquito. Claro. Llevo tres años. y creo que ganó cien y pocos le ponemos música encima hostia que nivel hola soy santi camacho y quiero enviar un caluroso y apetuoso y maravilloso y admirativo saludo a las conspiranoias un canal para no perderse ¿cómo se llama el tío del UFOlogy? Robin nosotros te hacemos más promo que cualquiera de los que están allí cualquiera nosotros la gente joven la nueva la nueva voy a montar yo un nuevo festival que se va a llamar el UFOlogy con la Jolly el UFOlogy y todo el mundo va a follar a la Jolly por eso se llama UFOlogy ¿qué es la Jolly? una mía ya la conocerán no te preocupes no te preocupes la alcance no te preocupes no te preocupes no te preocupes yo no quiero una perra la puta el único casado aquí compañeros amigos amigas termina el viaje bueno de momento aún nos queda pasar mediodía aquí después esta tarde noche cojo el avión y vuelvo ya para casa para ver a la familia pero también os digo que dejo una familia aquí porque lo que hemos formado simplemente de verdad que parece tontería pero el grupito que hemos formado gracias a Youtube redes sociales o como quieras llamarlo como suelo deciros es especial es muy especial el vínculo que hemos generado esa amistad que nos vemos una vez al año hablamos bastante por Whatsapp pero nos vemos una vez al año y ver la piña que hacemos aunque cada uno esté loco a su manera es muy bonito así que quiero agradecer estos pequeños minutitos que me quedan aquí aún en casa de Javi que Javi de verdad muchísimas gracias si algún día viajas a Mallorca por favor te tengo de poner un altar porque como nos tratas al acogernos aquí en tu casa muy poca gente hace eso eres un tío muy grande de verdad te lo digo también tengo de agradecer por favor a mi hermano Mario que qué haría yo sin Mario Mario Sevillano mira mira la pedazo de camiseta que me ha regalado nada más pisa en Barcelona y te toma pedazo de camiseta y digo pues me la pongo para un día especial Popo eh Mario de verdad que lo mismo digo que si viajas a Mallorca la liamos parda vale David y desmitiendo mucho de desconocido Piccolo liándola en su salsa parecía Daniel el travieso que grande que grande que puto showman que eres tío usted se quiere luego Sonia de Enigma que están aquí abajo como bueno están recogiendo las últimas cositas y tal que ya nos vamos a preparar para irnos para allá y ya nos volvemos aquí y José por favor que el ayudante el colaborador de buena persona sois todas muy buenas personas joder todos es que solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo de verdad que sí espero poder veros el año que viene como muy tarde ¿de acuerdo? y espero que disfrutéis del contenido de este vídeo y lo que vayamos lo que vaya surgiendo durante el día ¿vale? Diego tío nos hemos quedado con las ganas de verte me cago en nena pero la próxima vez será familia familia la evolución la evolución de la conciencia humana fundamentalmente a través de la creación de las grandes culturas o civilizaciones de la tierra cada uno de las ocho grandes civilizaciones son la expresión de la máxima grandeza del universo y en este sentido cada una de las civilizaciones que marca la historia reflejan un aspecto del ser cósmico del universo o el ser cósmico se refleja y se expresa a través de la creación de las grandes civilizaciones de la tierra por lo tanto conocer el gran plan cósmico es algo que compartimos y que nos une aunque uno no tenga mayor conciencia de ello une porque nos habla del destino común que tenemos las ocho mil millones de almas que transitan por la tierra mausán mira que hemos encontrado madre mía otra más otra más es un ser no humano que no come hola que tal soy José Antonio Caravaca y os pido que os suscribáis al canal de Cospiranoia de aquí del amigo donde trata temas muy interesantes para estar al loro de la actualidad que no os la cuelen muchas gracias aquí estamos con nuestro amigo David Marceliza por segundo año consecutivo amigos aquí estamos un saludo para los seguidores nos confió muchas gracias un abrazo hombre llevamos un montón de años peleando el ser humano yo creo que algo sabemos hacer es eso pero te si vienen es que el ser humano no está preparado para el contacto no está preparado somos racistas entre nosotros mismos entre la misma raza yo creo que ante un evento como ese si nos atacaran en la posibilidad no, no, claro la humanidad se uniría si, no, no eso sí porque está el instinto de supervivencia la única vez que sea un ídolo es contra un enemigo común es la única vez que se une en el mejor país por ejemplo España y Francia se unen para pelear contra tal o cuando en verdad eran enemigos si la amenaza viene de fuera ya verás como como se une la humanidad no, pero ellos nos observan y saben que no estamos preparados como para que vengan a uno porque somos racistas contra nosotros mismos como no lo vamos a hacer contra ellos pero si llevamos todavía la humanidad no llevamos todavía en guerra seguimos en guerra actualmente hay guerra desde que era pero ya la humanidad como especie no es bélica ¿cómo que no es bélica? sí que es bélica no, las guerras son 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 exceptuando las guerras mundiales el resto de guerras que hay son por cuestiones geopolíticas en el in situ mira lo que está pasando en Ucrania pero la humanidad en sí no es bélica porque sí porque porque ya hay porque yo me acuerdo ¿dónde está? sí, sí, sí ¿dónde está? ¿para dónde está? todo el de YouTube estamos aquí con Albert Tobi un divulgador internacional y tenemos el placer de compartir un café con él antes de que dé su ponencia en el Ufology World Conference 2023 encantado muchas gracias le queríamos hacer una pregunta usted relaciona orbes y UFO orbes y orbes ¿nos puede explicar un poco cómo se relacionan estas dos cuestiones? ¿podrías decirnos la relación entre orbes y los UFOs y cómo se relaciona y obes ok 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 orbes orbes can also be related to souls to humans i know for example a story that there was a recruiting officer in America where the soldiers from Iraq when they took photos it was full of orbes so it may have a connection to people who died it's a possibility I don't know so that's one thing for me the most interesting UFOs are the ones that are possible because they're not technological designs and I've seen them and observed them and filmed and that's not as many as you have on your camera but that was the time I could film it and I've seen a couple of things I've also one day that's a funny story I was using a laser plane it's back at my house it's above the river and I was pointing with a laser beam to one of the things that were going there the next moment it blew up like a suddenly from very small to very big we were cheering then my son came out of the house daddy daddy all the lights went off and then we went inside we saw the whole block of houses all the lights went off everywhere I was immediately after the contact I'm going to translate to him yes he 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 Pásate y saluda, pasate y saluda a los amigos. Esto es como el photocall ese, fotocool. Hola amigos, estoy a punto de irme a dormir. Mira, está Kendra, por qué entra así, por qué entra así, por qué entra así. Kendra te echamos de menos. Te lo he dicho, te lo he dicho. Aquí los profesionales, esta gente, son y saben lo que hacen. ¿Y la verdad? Si pareces una momia de Nazca, tienes que poner a Nazca. ¿Eh? Hoy han traído una de las momias de Maussan, ¿eh? Bueno, que no son suyas, en verdad, lo que pasa es que Maussan no se pone el nombre, y es lo que se suele decir. Pero han traído una réplica, o yo no sé si era la original. ¿Pero qué réplica? Si era la de verdad, ¿no? Si se la hemos... Le hemos quitado, pero no lo cuentes, que era una sorpresa. Le hemos quitado una momia a Maussan. La tenemos aquí, la tenemos en las fotos y todo, ¿verdad? Y mañana va a... Maussan, tenemos la momia. Tres millones de euros. La quieres volver a recoger. Si quieres recuperar a María, a Josefina, si quieres volver a ver a Josefina con vida, con vida no, con vida no, porque ya no vivía, ¿no? Pero si mira, la tiene Hijo del Sol, ¿vale? Que se vea claro que Diego, mira, un puño y una garra, ¿eh? Lo pone ahí la camiseta, Diego, Hijo del Sol. Y mira quién tiene la momia de Nazca, me cago en la hostia. Es que él igual. Y encima ha ido al hormiguero, mira, con Pablo Motos. Me cago en la hostia. Y mira un tercer sospechoso, que no sabemos quién es. Un momento, ¿tú conoces a este tipo? Pablo Motos. No sé, pero es un tío muy atractivo. Eso sí que es verdad, ¿eh? Es una persona atractiva. Eso sí, eso lo hemos pensado todo. Es lo mismo que ha dicho Sonia. Eso lo hemos pensado todo. Es lo primero que he dicho, tío. Yo también, ¿eh? Lo primero que he dicho. ¿Has visto el culo? Es que... Ya a ver, ya a ver. ¿Y cómo has visto el culo en las fotos? Porque... Porque me da la vuelta hacia el móvil. Mira, porque son móviles modernos que puedes hacer 3D. Claro, puedes hacer... y 4D. Y Gossia puede hacer hasta 5D. Hostia, Gossia... Gossia y Robert hace hasta 5D con el móvil, ¿sabes? ¡Jajaja! 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 Chicos, vas a morirte. Vas a ver, Javi. Saluda ahí a la peña. Aquí, ahora, os vamos a... El... No, por delante. Por delante, por delante. Madre mía. El gerente de la casa y dueño... Espera. Que empiece el hormiguero. ¡Jajaja! Bienvenidos a el hormiguero. Una entrevista con el mejor ufólogo y tal. Con Pablo Motos. Queremos comer pipas. ¿Qué tal si estáis, chavales? Pablo Motos. Es este. Pablo Motos. O sea, más taleguero, ¿no? De barrio. Pero buena gente. Sal. Ufón y error. Yo ya he salido. Cuatro. Chavalotes. Yo ya he salido. Aquí, pillamos. A ver... Cuando digo que pillamos, pillamos, me refiero que lo grabamos. Están encima. Parece esto que haya pasado algo por la noche, ¿eh? Malver y Scali. La típica familia desahuciada que está de noche. ¿Qué os ha pasado? ¿Y dónde vais a dormir esta noche? ¿Y los chiquillos qué? No lo sabemos. ¿Y el perro? ¿Y el perro? La típica familia desahuciada pidiendo ayuda a la sociedad. Bueno, venga. Fuera, que queráis mal. Ven, cariño. Ahora tú. La fecha. Eh, hostia. Un saludo de Kenda. Ahora voy a presentar a un amigo. Ven. Súbelo. Tú que sube. Nos falta Mario. Mira, mira. Neo. Neo, os vamos a presentar al nuevo miembro de Ufopedia. Súbelo. A ver si le muerde y vemos algo guay. Pero súbelo, que no le ven la cara. Mira, Neo. Mira, mira qué pedazo de bicho, tío. No puede con él. Mira, mira, mira. Es que ya ves. El perro dice, pero ¿dónde vas? No puedes. Hola, tío. El perro se ríe. El perro se ríe. ¿Qué es eso? Un anudo. ¿Dónde? Un anudo. Un anudo. Un anudo. Un anudo. Un anudo. Yo se os digo una cosa. Si los adirigen aquí en este planeta, que vengan por buenas. Porque como vengan por malas, pues la cara es caer que no la abra. la curta, eh? Un anudo. No voy a mirar ni del cielo. Voy a mirar por abajo también. Una cara es... En serio, la ufology es genial, las conferencias molan mogollón, con el buen rollo que hay, molamos. Venga, todos juntos. Bueno, pues resulta que esto es JL. Vamos a ponernos en contexto ya. José Luis Camacho, que resulta que va a comprar sal. Y llega allí y dice, hola, buenas, me gustaría que me pusiera dos kilos de sal menuda. Y claro, pues llega allí y la mujer se agacha y claro, se le veía todo el escote que tenía las perolas más grandes que la cabeza de JL. Y claro, JL se queda así y dice, señora, que me la está poniendo gorda. Y dice, no, 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 se le estoy poniendo menuda. Sí, 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 menuda me la está poniendo. JL, JL. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes tú la exclusiva de los umbitas. No, 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 no. No te la tienes que dar para ti. Reparte su copyright, su correo electrónico, hombre. JL, reparte la sal. Unmitas.com Es unmitas.com Arroba homemail.com Y lo bien que no lo pasamos. Sobre todo tú, cabrón. El viaje ha terminado. Estoy en el aeropuerto de Barcelona, que quedan unos 15 o 20 minutos para poder embarcar en el avión para volver a casa. Y es triste, por un lado, siempre tener que despedirte de tus colegas, compañeros, que nos hemos conocido a través de internet, bueno, de YouTube exactamente, y nos vemos una vez al año. Pero es que nos reunimos una vez al año y es como si lo hubiesen visto el fin de semana pasado. Es verdad, es especial. Dios los crea y los ovnis y YouTube los une. Sé que somos un tipo de ufólogos distintos a lo que hay por ahí. Es evidente. Lo tomamos de otra manera. Pero ya os digo yo que nuestras noches de vigilancia ovni son las más divertidas. En serio. También con las que tiene más resaca. ¿Ven lo que hay? Estamos en un aeropuerto. Pues eso, que de verdad que muchísimas gracias a todo el mundo. Los más allegados sabréis que no estoy pasando por una buena temporada, que... No. Pero bueno, necesitaba este viaje. Ha habido momentos que no he podido desconectar. No he podido, porque cuando traes algo de fuera, pues, de bike... Lo llevas por dentro. Pero también os digo que me ha sentado muy bien. Yo hoy tenía ganas de andar. He dicho a mis compañeros, no, 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 me voy andando. Y yo sé que se lo digo a cualquiera de ellos y me acercan en el coche. Me apetecía andar y digo, va, son 15 kilómetros. Me voy andando 15 kilómetros. ¿Qué es eso? Pues, a los últimos 5 kilómetros, la verdad que os tengo de admitir, que me he cogido un taxi. Sí, he pegado un soletón aquí en Barcelona, que los últimos 5 kilómetros digo, venga va, me pillo un taxi y déjate. No voy a decir que he llegado andando, no. Porque aquí, por otra cosa, no sé. Pero la verdad, intentamos traerlo, siempre. Muchas gracias a todo el mundo. Y el año que viene, más y mejor. Y mejor porque voy a volver a ver a mis amigos. Y una cosa os digo, una cosa os digo, aquí este tío... Con esas aviones que nos dice Rupert, pues que sepáis, que las cojo piranollas SSA. Hoy estaba ahí yo en el hall del hotel y tal. Y estaba hablando ahí con unos cuantos creadores de contenido, divulgadores y tal, como queréis llamarlo, periodistas. Y un colaborador de Cuarto Milenio me ha pedido el número de WhatsApp. Me ha dicho para hacer un vídeo con juntos buscando información y tal. Y todo ha salido porque tenía que salir. Yo estaba ahí, como el que está aquí sentado y de repente se te aparece alguien y te dice, oye, ¿tú quieres estar? Y digo, ah, pues sí. Pues ha sido más o menos así. Estoy muy, 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 muy contento. Y... Ostras, tío. Ostras, que esa persona que me lo ha pedido, para mí me llena de orgullo, satisfacción y de júbilo. ¿Para qué vamos a engañarnos, vale? No lo he pasado muy bien. No lo he pasado muy bien. Y mi intención es siempre venir a hacer amigos. Y es lo que he conseguido. Así que, misión cumplida. Vale. Si este tipo de contenido os gusta, ya sabéis que me mola que dejéis un comentario, que dejéis un like o un dislike. Si no te ha gustado, no voy a decir yo, ah, no, dale el like. Si no te ha gustado, dale el dislike. Pero también, nosotros, nuestro grupo que hemos formado raro, porque somos gente rara, somos unos ofólogos de nueva generación. Más de gueto, más de la calle. De investigadores de campo. Vale. Costaros bien. Y compartirlo, compartirlo, que eso me alegra. Vale. Besos y abrazos para todos y todas. Más. Y cuidaros mucho, vale. Cuidaros mucho. Y ser felices. Yo traigo la carne, tú por los brazos. Butty, 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 horror, butty, booty, guag Spy Hiro. Tíos, tíos, ¿dónde coño estáis? Qué pasa, qué pasa. Hay un puto problema. Han venido a la ciudad con... 하고Anyorkines, tío, 어려��. Cuando uno viene, el otro se va. Se queda junto al otro en el fondo del local. lo piensas bien, no está nada mal, que la base sea rara, me parece genial, chino crónico y fucking fat, james, que prescrito lo traen, para que bien lo paséis, NTQ, sabe más que doing the hood, pero no de flipados, eh, ni van de plays, hey, baby, capto tu atención con este movimiento que te crea tensión, pasión, por los cuatro elementos, el ritmo rapidillo, pero los amplias lentos, porque, no escuchas en el parque, el abismo, los caritos y los salones grandes, van de megaestrellas refinadas, por mucho más que eviten y se quedan ahí sentadas. You know what I mean, we are the fucking mallocins doing shit shit, doing shit shit Ploto, traigo alboroto, mi plan no es otro que dejar a todos con el cuello roto Noto como un siroco, ron con colas peligrosos y lo mezclan con nosotros Corto la caja y el bombo, arcade y no te quedes loco Fucking friki combo, a niñatos no respondo, estilo de dos rombos Mejor tomar la leche y cuidado que viene el coco Rococo de la roca, vivir la vida loca, mayor de muchos rap Pero también hay muchos notas, que el pan si no es real Cómeme las bollas, te explota, explota, expló En tu puta boca y hola, ¿qué tal? Vengo del Arenal ¡Gracias!